Y también hay cabezudos, que son señores disfrazados con una cabeza muy grande y un látigo que encorren, persiguen a los niños y niñas. Es muy divertido. Por Zaragoza pasa el río Ebro, que es el más caudaloso de España. Zaragoza tiene muchos puentes, algunos los hicieron los romanos. Nos despedimos y os mandamos muchos besos. Esperamos que nos escribáis pronto. Adiós. Hasta luego.